¡Hola! ¿Qué tal? Hoy vamos a cantar Altovela Macabeo 2014. Vino blanco joven y elaborado por bodegas Altovela en Corralas Maguerres, la provincia de Toledo y amparado en la denominación de origen La Mancha. Altovela presenta un color amarillo al limonado de capa media-baja, ribete acerado, limpio, bonito, brillante, muy apetecible. Aromas primarios de intensidad alta que recuerdan a heno, fruta blanca, verbales, que son muy, muy expresivos, muy valetales. Poco a poco será mucho más expresivo. Paso a boca equilibrado con un punto de acidez muy, muy amable. Pienso, tiene un poco gusto largo, servirlo sobre 6-7 grados centígrados en una copa así y una buena armonía con platos de pasta, pescados tipo la merluza, un pescado blanco de calidad, arroces livianos y siempre por favor bien servido, de buen humor y buena compañía. ¡Salud y mucha mancha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!